Hace pocas horas culminó en Bonn, Alemania, sin grandes progresos, otra mega reunión para tratar el cambio climático, uno de los encuentros preparatorios para la COP24 que se va a desarrollar en diciembre en Polonia. Previo a esto, habrá otro encuentro en Tailandia para continuar abordando la reglamentación y aplicación práctica del Acuerdo de París del año anterior. Si bien el tema no es para nada simple, es preocupante la lentitud para impulsar cambios concretos, teniendo en cuenta que la realidad del cambio climático actúa cada vez con mayor rigor en diferentes puntos del planeta. La dimensión del problema está fuera de escala y se imaginan si en un solo país, por ejemplo la Argentina, no se pueden lograr consensos en algunos temas espinosos. ¿Cómo es hacerlo entre representantes de 200 países de la Tierra? Las autoridades de la reunión llevada a cabo en la antigua capital de Alemania Occidental, cuando existía la Cortina de Hierro, confesaron que si bien se habían dado algunos avances, el ritmo es lento y hay mucho trabajo por hacer. Mientras las cumbres se suceden, las reuniones pueblan las agendas de los decisores en materia ambiental. El planeta está sufriendo una degradación creciente a un ritmo frenético. Los fenómenos naturales como sequías interminables e inundaciones calamitosas se reproducen en el mundo como escenas que están fuera del guión y a una escala temeraria. En definitiva, da la sensación que los que conducen estas negociaciones semejan médicos, en general bien intencionados, pero que recetan remedios para hormigas cuando el problema tiene el tamaño de un elefante y nos falta tiempo.